Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Romember V2 Y hoy vamos a hablar del modo club Vale, el modo club, bueno iré Diré algunas cositas, mostraré algunas imágenes Bueno, decir que el modo club Para mi es el mejor Modo de juego que hay En FIFA, vale Se trata de jugar 11 contra 11 O sea, te juntas con 10 amigos más Y junto a ti Tenéis la oportunidad de jugar contra 11 personas más Bien de tu país O bien de otro país Jugar ligas Entre los distintos equipos Yo actualmente estoy en un equipo que se llama Cádiz Y nada Bueno, decir primero Antes de nada Que hay una mala noticia, vale Que es que los de Playstation 3 Y los de Xbox 360 No van a poder jugar a modo club Porque este modo no va a estar disponible Vale Por contra Bueno, esto ya lo comenté la otra vez Lo que sí que estará será El campo de entrenamiento Con las Con las Con las jugadas ensayadas Vale Cosa que en Xbox One Y en Playstation 4 No tenemos Vale No sé Nos han quitado las jugadas ensayadas Lo sé Es un putadón Pero claro Para los de 360 y Playstation 3 También será un putadón Que le Bueno, por lo menos para el que lo juegue Vale Para el que utilice este tipo de cosas Les han quitado el modo club Bueno Vamos a empezar con el modo club Eh... Bueno Tenéis que venir aquí Donde pone online Y veis aquí Que os viene Clubes Pro Lo primero que tenéis que hacer Va a ser Crearos vuestro Virtual Pro Vuestro Virtual Pro Eh... Que cuando lo creéis Os saldrá Esto de aquí Vale Entonces bueno Vosotros le vais poniendo Pues aquí Vuestro nombre Apellidos Y demás Eh... Bueno Ya estáis viendo un poquito ¿No? Luego tenéis Luego le podéis poner Aparte de poder utilizar El Game Face Vale Eh... Podéis ponerle vosotros también Pues eh... La piel más oscura Más morena Más... Bueno Como vosotros veáis ¿Vale? Eh... Luego tenemos también La posición del jugador Que la podremos cambiar aquí ¿Vale? Bueno Yo lo dejo como lo tenía Ahí está Eh... La altura El peso El cuerpo Si delgado Si normal Si como sea La pierna Que utilizáis La pierna Su pierna buena Vamos Eh... Podéis ponerle todo tipo de botas En cuanto las desbloqueéis ¿Vale? Eh... Si queréis que tenga cinta en los tobillos O no El color de la cinta Bueno Ya estáis viendo ¿No? Tenéis cosas que están bloqueadas Como los guantes Las muñequeras Y demás Y eso lo tendréis que ir desbloqueando A medida que saquéis hazañas Que ahora veremos Aquí tenemos los rasgos ¿Vale? Bueno Estáis viendo que hay algunos Que tengo desbloqueados Y otros que están con el candadito Bueno Con los que tienen el candadito Habrá que sacar hazañas Para... Pues eso Pues para desbloquearlos Y poder utilizarlos ¿No? Estos Estos de aquí abajo Son de portero ¿Vale? El golpeo plano El saque con la mano El sube los corners Bueno Luego tenemos aquí Esto de Estilo tirando faltas ¿Vale? Que Bueno Esta es la forma predeterminada Luego Luego podréis Ir haciendo Ponerle otras distintas ¿Vale? Esto también Se consigue desbloqueando hazañas Que ahora Os enseñaré un poquito Por encima Así como Bueno Ya veis ¿No? Los distintos tipos De tirar faltas Los distintos tipos De tirar penaltis Y... Y... Bueno ¿Y qué os iba a decir? Eh... También está Las celebraciones Las celebraciones predeterminadas Eso va a venir bien Eso va a venir bien Porque Eh... Simplemente Pulsando A ¿Vale? Vais a poder hacer Vais a poder hacer Eh... La misma celebración Todos ¿Vale? O sea Bueno Esta Esta la haría sola ¿Vale? Cuando va corriendo con el balón Y en cuanto pulséis A Hará la de Eh... La finalización ¿Vale? Esta es en carrera Iría del jugador Cuando meta gol Iría haciendo esto Sin que toquéis Absolutamente nada Eh... Podéis poner vosotros aquí Pues ya veis La que queráis ¿No? Vosotros podéis poner La que queráis Y aquí el movimiento De definición De definición personal ¿Vale? Eh... Podréis poner Eso Pues cuando Cuando termina La celebración Le podéis ir cambiando Lo tenéis aquí Hasta el violinista ¿Vale? Bueno, no sé Tenéis un montón Tenéis aquí un montón ¿Vale? Tenéis un montonazo De un montonazo De celebraciones Y simplemente pulsando A o X en PlayStation Os hará la celebración Esto está Yo creo que está muy bien Eh... Bueno, vamos con las hazañas Un poco por encima Así para Para que veáis Como va Todo el rollo Sé que muchos de vosotros Ya sabéis todo esto Esto precisamente es Para los que no saben ¿Vale? Para los que no saben O bueno Para los que quieren Informarse un poquito más ¿No? Porque siempre igual Hay cosas que Que crees que sabes Y luego igual Pues no sabes ¿No? Bueno Decid que tenemos aquí Eh... Que tenemos aquí Los atributos Y cuando pincháis aquí En atributos Os vienen todas las hazañas Que tenéis que ir sacando ¿Vale? Eh... Por ejemplo Si entráis aquí En rasgos y celebraciones Veréis que Eh... Tenemos nuevas celebraciones Para desbloquear ¿Vale? Y abajo Os pone Completa el 15% De las hazañas Por ejemplo ¿Vale? Eh... La otra vez estaba escuchando Que alguien No sabía Cómo desbloquearlos Eh... Pues eso ¿No? Esos... Esos golpeos De falta y demás Bueno pues mira Paquete de faltas 3 Por ejemplo Tienes que marcar Eh... De tiro libre 10 veces en tu carrera ¿Vale? O sea Tienes que marcar 10 veces 10 goles de falta Jugando en modo club Bueno Y... Y... Yo que sé Pues por ejemplo De pase ¿Vale? Pues tenéis aquí Balóns al hueco Pues tenéis que hacer 40 Eh... Yo voy 35 De 40 En cuanto haga 5 más Balóns al hueco más Me darán pases largos Más 1 Y se irá sumando A mi valoración Del Virtual Pro Y le irá subiendo La media ¿Vale? Actualmente Tengo 81 ¿Por qué? Bueno pues porque Básicamente Porque ya veis Que partidos jugados 12 ¿Vale? Básicamente Es porque Porque puede Hay otras cosas Y otros rasgos Y otras hazañas Que puedes comprar Eh... Directamente En... En... En la tienda ¿Vale? De as Bueno Nos venimos aquí a club Cuando una vez que Bueno Vendremos aquí a club A mi me aparece esto A vosotros os aparecerá Como que Como que tenéis Como que tenéis Eh... Como que no habéis Eh... Ya lo diré Como que no tenéis equipo ¿Vale? Bueno Simplemente podéis Uniros a un equipo Pedir un... Hacer una petición Para fichar por un equipo O podéis crear uno Directamente con vuestros amigos ¿Vale? Configuráis el equipo Elegís el escudo Del equipo Con el que vais a jugar La camiseta con la que vais a jugar El estadio Bla 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 Y bueno Y simplemente Luego una vez que Que esté creado el equipo Eh... Os aparecerá este menú ya ¿Vale? Eh... Entraréis aquí Jugar partido Y... Bueno Esto es lo que le llamamos El vestuario ¿Vale? Y nada Aquí en el vestuario Simplemente Tendríais que escoger Una posición La posición Que vosotros queráis Yo me suelo colocar En esta Eh... Y con un mínimo De dos personas Podréis jugar ¿Vale? Eh... Ya directamente Eh... Si... Si... Por ejemplo Un amigo Se pone aquí Donde estoy yo Y yo me pongo aquí ¿Vale? Yo llevaré Todo el equipo Menos Ese jugador Que... Que se cogió Nuestro compañero ¿Vale? Eso siendo dos Que somos cinco Y se cogen las cinco Posiciones más adelantadas Y yo me pongo aquí Bueno pues yo llevaré Digamos lo que es Toda la defensa Y los cinco jugadores De arriba Eh... Es... Bueno pues serán Nuestros... Vuestros amigos ¿No? Los que jueguen En esas posiciones Eh... Si nadie coge Esa posición De cualquiera Pues el resto Lo llevará La máquina ¿Vale? O sea será Digamos un poquito Aleatorio Lo llevará La CPU A veces A veces juegan muy bien La verdad Y otras veces No tanto Pero bueno Yo os aconsejo Y os recomiendo Que llevéis Que alguien se coloque Siempre en esta posición Y que alguien lleve Siempre el resto Del equipo ¿Vale? Para que no estén Para que no estén Perdidos por ahí ¿No? Y además que así De esta forma Si ganáis Ganáis vosotros ¿Vale? Porque tenéis un buen Cualquiera O un buen Eni ¿Vale? Y... Y... Bueno pues simplemente Un poquito de eso Y nada Y se trata de ir subiendo De divisiones Lo mismito Que en Ultimate Team O lo mismito Que en temporadas Que en temporadas Cara a cara Jugar con otras personas Y volver a entrar Si el capitán Del equipo ¿Vale? Si el creador O el capitán O algún manager Del equipo Os acepta de nuevo Claro Bueno Y... Bueno Esto Ir salseando Un poquito Vosotros todo ¿Vale? Aquí tenéis La clasificación mundial De clubs El marcador De vuestro pro Y tal Como va ¿No? En la clasificación mundial Bueno Yo son cosas Que nunca he tenido En cuenta La verdad Porque Porque considero Que bueno El que más juega Más Más posibilidades Tiene de Estar en ese ranking ¿No? Entonces No lo toméis Ni a bien Decir Buah Soy el número 5 Del mundo Por ejemplo ¿Sabes? Eso es porque Estás todo el día jugando Y además Lo harás bien Seguramente Y otra gente Pero otra gente Que sea muchísimo mejor ¿Vale? Igual no está En ese ranking Pues porque Tan solo dispone Pues de media hora O de una hora Para jugar al día ¿Vale? Bueno Esto por parte De lo que es El modo club Vamos a venir Aquí a inicio Y vamos a ir Al catálogo Que es donde Os quería enseñar Que si venís Aquí A esta parte De aquí Pues podréis Conseguir Por ejemplo Las medias altas Las medias altas Para el pro Un montón De artículos ¿No? De camiseta interior Para vuestro pro Y hazañas también Por supuesto Rasgo de chilena Por ejemplo Yo tengo desbloqueado Ahí El afro gigante Por ejemplo Si os queréis Poner el pelucón ese Que está tan de moda Los guantes Para el portero Toque chulos Bueno Tenéis rasgos Ya estáis viendo ¿No? Rasgos Y Y mejoras ¿No? Mira Mejora de habilidad Para el pro En online ¿Vale? Yo este tipo De cosas Pues ya me las he comprado Todas Y así Por eso Tengo Ese Se te queda Algo así Como en 80 De media ¿Vale? Para que Para que os hagáis Una idea Si compréis Todas las Todas las cosas Bueno Claro Jugando Como delantero ¿Vale? Que es de lo que estoy yo Bueno Esto es un poquito Lo que os quería enseñar Que en esta parte En el online Tenéis Esto ¿No? Pues las Las mejoras Para vuestro Para vuestro pro Luego tenéis más cositas Que se os irán desbloqueando Por ejemplo Tenéis Las celebraciones Y demás También se os irán Se os irán quitando De aquí ¿Vale? O sea Se os irán sumando Estas celebraciones Los paquetes de botas También Cuando los tengáis Se os desbloquearán Acordaros que teníamos Un candadito ¿Vale? Y bueno Pues básicamente Yo creo que Que eso es todo Por Por esta parte Decir que las Celebraciones Y todo Bueno Todo tipo de cosas Es que habéis visto En la tienda Se compran Con monedas No de ultimitín Ni nada de eso Sino con las monedas De EAS Las monedas De experiencia Que os dan Simplemente Jugando ¿Vale? Esas no se pueden Comprar Por así decirlo Esas simplemente Os las dan Pues eso A base de jugar Y jugar Y jugar Os van dando Puntos de experiencia Y podéis comprar Luego todo tipo de cosas También para ultimitín Y demás Yo simplemente Es que aquí Os muestro un poco Lo que viene siendo El modo club Sobre la jugabilidad Bueno Ya habéis visto Un balón largo Que es bastante Más difícil De controlar El balón Y de escaparte Y los pases Al hueco Sucede lo mismo Los pases Al hueco Quizás no van Demasiado Al pie Bueno En algunas ocasiones Y en otras Y en otras Lo mismo Que los centros Los centros También Bueno No sé Son un poco Son un poco Más aleatorios ¿Vale? Si que es verdad Que si el jugador Está solo Remata de cabeza Prácticamente O tiene muchas posibilidades De que sea gol Pero eso es normal En la vida real También sucede Si remata solo Es gol Pero no No está tan Chetado ¿No? Ni los centros Ni los pases aéreos Ni los pases al hueco Y eso pues la verdad Es que a mi me gusta Bastante El balón Está más despegado Del pie Se te puede escapar Con más facilidad Claro que El virtual pro Que tengo yo Ahora mismo Está un poquito Está un poquito Flojito Pero bueno Sucede lo mismo Que en ultimitino En otro tipo De modos de juego ¿Vale? El balón Se te escapa Un poquito más Del pie Va más sueltito Y eso hace que Los rebotes Pues sean un poquito Más aleatorios ¿No? Decir Bueno Eso Una cosa Que me Que me Que me ha gustado Mucho Más que nada Porque fijaros En este gol Que vamos a meter Ahora ¿Vale? Se nos quedó Cara de tontos A la hora De que Bueno El comentarista Canta gol Y todo Metemos gol Pero El árbitro Lo anula ¿Vale? Por fuera de juego Un fuera de juego Más que dudoso Desaparece la raya La famosa raya Del fuera de juego Pero si efectivamente Está en fuera de juego Nos pita fuera de juego Y nos anula el gol Bueno Decir Que No todo es A ver Aunque a mi Si que me encanta ¿Vale? Como es este Este modo club En FIFA 15 Es un juego Mucho más Alto y demás No todo es perfecto ¿Vale? Siempre Siempre hay fallitos ¿Vale? Y siempre los va a ver Fijaros ahora Como va a echar El balón hacia atrás Hacia el compañero Que tiene atrás El rival Ahí está Y se queda clavado El jugador ¿No? Bueno Curioso De este tipo de cosas Siempre van a pasar Son pequeños bugs Que tiene el juego Y Y esto siempre los va a ver ¿No? Pero bueno Yo creo que Roza a la perfección Este año El modo club Ya veremos más adelante Fijaros por ejemplo Que intento irme Como me agarran El disparo El portero El portero Es un portero creado ¿Vale? Y ataja el balón Perfectamente Decir que mi virtual pro No tiene muchas hazañas ¿No? Y el balón iba muy centrado ¿No? Pero los porteros Yo creo que este año Han encontrado Ese puntito Ese puntito ¿Vale? Que no es ni tan fácil Ser portero Ni tan difícil ¿Vale? Porque andaban un poco Pululando en plan Que había años Que era imposible Meterle gol al portero Creado ¿No? Si no era haciendo Alguna filigrana Y en otras ocasiones Era Bueno Demasiado difícil Ser portero ¿No? Y los porteros Decían Bueno Paso de ser portero Porque me inflan a goles Es mejor el portero De la máquina ¿No? Esto se ha oído Un montón de veces Este año Sin embargo Yo he visto Mucha gente Que muchísimos De mis compañeros Que se han puesto De portero Yo no Porque soy muy malo Ya lo he dicho Muchas veces Pero muchos De los compañeros Que se han puesto De portero Han hecho Grandes Grandes paradas ¿No? Sin ni siquiera Ser porteros ¿No? En ediciones anteriores ¿No? Y bueno Eso hace que Para mí Creo que Tiene ese Ese puntito Más a favor Todavía ¿No? Yo es que creo Que este año El modo club Es una de las De las mejores cosas ¿No? Lástima que Como dije al principio No No esté disponible Para Para Xbox Ni para Ni para PC Bueno Los penaltis Por ejemplo Ya veis que No pitan Bueno La carga muy fuerte ¿No? Como lo queráis llamar No Hay veces que te meten Igual Eso yo creo Que no ha cambiado demasiado Yo pensaba que sí Que había Que habrían cambiado Este año Pero ya veo Ya vemos que no Bueno Fijaros la parada Que hace nuestro portero Asombrosa Y Y nada ¿No? Un tiro a colocar Que iba bastante bien Y Y el portero la para Luego Pero luego también veréis Que al portero Se le puede Se le puede engañar ¿No? El portero nuestro Que estaba Estaba parando muy bien Se estaba haciendo un partidazo Luego vais a ver A continuación Como Eh Le meten un gol Simplemente Cambiándole la dirección Piensa que va Que va a tirar Al palo largo Aquí ¿Vale? Y se gira Y le da para el otro lado Y así es como engaña Al portero Sin hacer ningún Regate ¿No? Por así decirlo Como en ediciones anteriores Bueno chavales Pues espero que os haya gustado Un poquito Esta iniciación Al Al modo club Ya sabéis que si queréis Bueno Yo Yo haré Subiré partidos De modo club ¿Vale? Con mi equipo Con el Cádiz Iré subiendo Iré subiendo partidos De De modo club Y campeonatos Y demás Deciros que si queréis Buscar club O queréis Encontrar Gente En determinadas posiciones Defensas Laterales Porteros Delanteros Bueno Lo que queréis Para vuestro club Os queréis crear un club ¿Vale? Eh Simplemente podéis poner Podéis ponerlo En los comentarios ¿Vale? Oye mirad Soy de playstation 4 Y busco un defensa central Para mi club Mi game tag Está al agregarme Y tal No hay ningún problema ¿Vale? O sea que Que pongáis ese tipo De comentarios Y sea Digamos un poco Un foro de búsqueda ¿No? Para buscar club Yo no tengo ningún problema O mira Queremos hacer un equipo Quiero hacer un equipo Nuevo ¿Quién se apunta? Soy de Xbox One Por ejemplo ¿No? O de PC ¿Vale? Que en PC También estará El modo club Así es que Bueno Ningún problema ¿Vale? Lo dicho Like al vídeo Por favor Compartirlo Si Si queréis Que siga haciendo Este tipo De series ¿Vale? Iniciación Iniciación Al modo club Empezado por aquí Seguiremos En otra ocasión Pues igual Iniciación a Ultimate Team Iniciación a Otro tipo de cosas Espero que No se me quede Nada en el tintero Espero Haberos hablado De todo Y nada más Chavales Un saludito Un abrazo Adiós Adiós Chau 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo cabo Nido Recate y tiro Por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plan para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Te mola el FIFA? ¿Te mola el FIFA? ¿Te mola el FIFA?